Hola chicos y bienvenidos a un nuevo episodio de Darkest Dungeon. Soy Freya Malou, para los que no me conocen y están viendo mi canal por primera vez. Y bueno chicos, la aventura pasada fue una aventura bastante buena. Completamos una aventura en el Weld, pero hoy estamos preparados para asumir un nuevo reto. Vamos a ver qué nos depara las diferentes regiones en Darkest Dungeon. Y recordemos que esta región que se llama La Cueva va a estar activada muy 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 pronto. Yo les voy a dar un informe completo de cuando esto lo podamos hacer. Vale, la opción a la que podemos ir en este momento sería ir aquí a las ruinas. Pero primero tenemos que ocuparnos un poquitico acerca de la salud de nuestros aventureros. Tenemos aquí un pequeño problema porque Tarnabot ya no está con nosotros en el nivel 1 y 2. Así que vamos a tener que jugar un poquito con los diferentes personajes y con sus habilidades de sanación. Ok, aquí tenemos una buena opción. Podemos incrementar las barracas. Vamos a ver aquí en Blacksmith si podemos hacer también... Ok, aquí podemos reducir los costos. Sí, vamos a reducir los costos. Aquí en El Guilt. Vale, todavía no podemos hacer mejoras en El Guilt para darnos habilidades de nivel 3. Pero por lo menos tenemos las habilidades de nivel 2 y las armaduras de nivel 2. Así que, bueno, vamos a ver... No, 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 no. Primero vamos a ir al Sanatorium. Y... Ok, ¿cómo vamos a ir al...? Ok. ¿Cómo vamos a ir a la parte de la ruina si allá no tenemos mucha necesidad de aplicar sangrado? Entonces voy a dejar a Fournival esta semana para quitar Fear of Mankind. Nos cuesta 1.200, pero creo que vale la pena porque tener 3 habilidades negativas que se vuelven permanentes... Después se vuelve muchísimo más costoso quitarlas. Ok. A Ian lo tenemos que llevar sí o sí. Tenemos que pensar si vamos a llevar a Neot. Mary... Bueno, voy a quitarle eso de compulsiva. Obvulsiva. Bien. Tenemos alguno que tenga alguna enfermedad. Eso es importante. Ok. Y él tiene The Runes. Uf, claro que... Hmm. Ella tiene Rabies y The Worries. Él tiene Bad Humors. Hmm... Ok, Carbon la podemos llevar. Necesitamos a alguien que nos cure. Entonces tenemos que llevar sí o sí a Ian. Vamos a dejar a Kivremont. Para que se cure. Bien, perfecto. Y el resto de la tripulación tiene que estar disponible. Así que... Bueno, está nuestra pobrecita Helion. Tenemos que ocuparnos un poquitico más de ella, de verdad. Está en la inmunda. Tenemos todavía 5300. No hay ningún trinket que me interese. Así que vamos a embarcarnos. Vamos a quitar todos los trinkets. Para tener una mejor visión de todo lo que tenemos. Vamos a dejar a Corbin en la tercera posición. A Ian en la cuarta. Vamos a ver si tienen algunas habilidades que podemos mejorar. Algo que sea importante. Ok, este... Eh... A... A Vizal Artillery la vamos a dejar en nivel 3. Así que ya tenemos por lo menos los puestos ocupados de las últimas posiciones. Vamos a mejorar las habilidades de Neot. Creo que sería una buena adición. Y vamos a llevar al Inési. A ver, vamos a ver... Que... Neot. Ok, Neot. Vamos a mejorar la plasmadura. Y... Vamos a mejorarte... Ok, Collect Bounty es importante. Vamos a... Desbloquear Flashback. Y vamos a mejorar la nivel 2. Y... Creo que no nos alcanza para más. Así que lo vamos a dejar así. Entonces... A Ian... Godefroy o Corbon. Cualquiera de los dos. ¿Cuál está mejor? Bueno, vamos a llevar a Corbon. Vamos a llevar a Neot. Y vamos a llevar al Inési. Esta... Party se llama Status Mayhem. Ok. Él es curioso y tiene una habilidad para... Ser atontado, pero bueno. No podemos hacer nada en contra de eso. Tenemos que simplemente... Ok, aquí le podemos dar un poquito de daño. Y le vamos a dar esta piedra... De... Acuracy. Con él le vamos a mejorar la opción de hacer stun. Le quitamos un poquito de dodge, pero... Ni modo. Stress Resist. Que le podemos dar de pronto un poco de daño. O Max Speed. Sí, ¿por qué no? A ella... Vamos a mejorarle su... Capacidad de hacer Blight. Spirit. Y... ¿Qué más le podemos dar? Mmm... Bueno, esto le vamos a dar resistencia contra el estrés. Y a él... Le vamos a dar... Ok, necesitamos algo que le dé Debuff. Debuff, debuff Que no hay nada por aquí Podemos dar rapidez Le podemos dar Eh, resistencia al movimiento, tal vez Sí, vamos a darle resistencia al movimiento Y bueno, ya Se terminaron las preparaciones iniciales Vamos entonces directamente a la aventura Vamos a ver si alcanzamos a hacer dos No quiero hacer los capítulos demasiado largos Pero sí me gustaría avanzar un poquitico en la aventura Para ver si podemos llegar Rápidamente hasta Cuando llegue la sección de la cueva Y ya podamos tener Bastante completado nuestro Checklist Vamos a llevar No, no, no Vamos a llevar cuatro, vamos a llevar dos palas No vamos a llevar antiveneno Vamos a llevar tres vendajes Vamos a llevar antorchas Ok, vamos a dejar entonces Vamos a llevar Un antiveneno, una antorcha Eh, una Holy water, una antorcha Vamos a llevar cinco antorchas Vamos a jugar una sección Un poquito más peligrosa Porque, bueno, cuando se reduce la luz Tenemos que se incrementa el estrés Se incrementan varias cosas que son negativas Pero también se incrementa la posibilidad De que nos den mejores tesoros Y a eso le estoy apostando Necesitamos Que nos den un poquito de trinkets Ok, ¿qué habilidades tiene él? Eh, bueno Intimidación Lástima que no le desbloqueé Esta habilidad Con la que se puede sanar Se sana seis puntos Y le da una resistencia también A otras cosas negativas Uh, batalla, 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 batalla Ok Vamos a hacer blinding gas con este No Queremos que él nos ataque Vamos a hacer Vamos a marcarlo a él Uh, vamos a quitarle daño también Bien Ahora Con él podemos hacer directamente Collect Bounty ¡Bum! Siete ¡Wow! Casi, casi lo matamos Eh, pues Podemos hacer Hugh Tenemos sesenta y siete por ciento Pero creo que le podemos apostar ¡Bum! ¡Yeah! Ah, por eso me encanta este Ahora vamos a atacarlo con artillería del abismo ¡Bam! Muy bien Le quedan todavía nueve puntos Podemos apostarle otra vez a blinding gas Tiene treinta por ciento De resistir ¡Bien! Ok En esta oportunidad tenemos que empezar a hacer daño Vamos a atacar con finishing ¡Bum! Ok, ocho Estuvo súper bien Ahora solamente nos queda un punto Ah Bueno Con este no podemos hacer mucho Pero podemos hacer un chop Para Quitar este cuerpo Y que él se pase de la parte de adelante Con este Él ya no nos puede hacer quarrel Así que Podemos Marcarlo Para que no tenga ¡Uh! Lo matamos ¡Yeah! Muy bien Ayan Ok Nos dieron oro Y una antorcha Perfecto Porque no trajimos muchas Ojalá no nos salga una trampa Maldita Desgraciada Porque también nos das tres Ok Nos dieron cien de oro Ahora Vale Seguimos avanzando por acá Tenemos noventa y cinco de luz Está súper bien Y tenemos un scouting Más Más Mapa Más Bien Tenemos que explorar El noventa por ciento De los cuartos Así que Podemos ir por este lado Luego bajar Y retornar a este lado Ah Necesitamos reducir El estrés de alguien De pronto De Corbon ¡Tadá! Menos treinta Estrés Gracias Ok Sí Él está Bien Él es el que tiene Mejor posibilidades ¡Bien! Lo desarmamos Ahora Tenemos sesenta y cinco Este cuarto está desocupado Así que no necesitamos La antorcha Urgentemente Bueno Lastimosamente No nos dieron un scouting Pero Vale No importa Con este Oh 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 No, no, no No te enfermes Oh Shit Ok Resistió Bueno, por lo menos Ok Primera activación de comida Y vamos a utilizar Una antorcha Entrar aquí Oh ¡Qué mierda! Y no tengo agua bendita ¡Auch! Ojalá Espero que esta batalla Me dé una agua bendita Por favor Por favor Por favor Podemos hacer hook and slice O podemos hacer Uy, no le activé Flashback Que idiota Ok 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 ¿A quién podemos matar? O vamos a hacerle un sangrado a ella Boom Un sangrado de tres Wow Ouch Ok ¿Qué podemos hacer aquí? Podemos hacer una artillería del abismo Yeah Nueve con crítico Ahora solo le quedan tres puntos Tres puntos Está muerta No va a poder actuar Vamos a hacer Plague grenade O un noxious blast Vamos a hacer Plague grenade Para estar completamente seguras De que ella no vaya a actuar Bien Adiós Ahora él recibe también un daño Ouch Wow Miss Ahora vamos a hacer Un hue Con esto tenemos mejores posibilidades Pero bueno No importa Wow Nos esquivaron Y hicimos un miss A ver ¿Qué podemos hacer aquí? Vamos a hacer otra vez Artillería del abismo Seis Wow Estamos atacando súper duro Él ya no va a poder actuar Ahora vamos a hacer Plague grenade Boom Envenénate Yeah Yes Ouch 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 Uh Wow Dodge Chao Muy bien Ahora solo nos quedan dos Vamos chicos Vamos a atacar con Chop Boom Yes Ahora Vamos a hacer Un collect bounty Boom Siete Bien No está tan mal No está tan mal Todavía le falta un punto Ouch Wow Estamos esquivando todo Ahora Hacemos un noxious blast Hasta luego Por favor Dame una coventita Ok Pero bueno Nos dieron unos amuletos Que desgracia Porque me gasté el agua bendita Para liberar estrés Hubiera esperado Bueno Que diablos Vamos a intentar Y obviamente No nos sirve para nada Como era Esperarse Vamos a avanzar Entonces por este lado Oh 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 Bueno Por lo menos Es un saco Eso no pasa nada Si él lo toca Está un poquito Con laggy Parece No sé Mi compu Poco demoradito No sé por qué Bueno No sirvió para nada Irse por este lado Se activó la comida De nuevo Oh Oh Vamos a tener problemas Creo con la comida En este En esta partida Ok Tenemos 75 Todavía está bien Ok Vamos a irnos Por este lado Seguramente nos deparará Una trampa O una batalla Oh Lo dicho Y al que no debería ser Mierda Vamos a activar una Uh Qué miedo Que aquí estamos Un poquito jodidos Por esto de la luz Oh Sí Una antorcha Gracias Bien Vamos a devolvernos Si no importa Que acumules Un poquito de estrés No importa Tranquilo Bien Ahora vamos a seguir avanzando Vamos 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 No toquen los libros No toquen los libros Muy bien Uh Dodge Genial Wow La música Siniestra Aquí tenemos 51 De luz Y nos dieron scout Yes Genial Ok Podemos obviar Este cuarto de aquí Vamos a seguir avanzando No 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 ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Oh Ok Resistimos Por lo menos Un mapa ¡Sí! Oh Qué felicidad Bueno A esta batalla Tenemos que ir Sí o sí Vale No voy a gastar luz No No voy a gastar No importa Que estemos En la inmunda De luz No importa Bien Gracias por desactivar Esa trampa Me salvaste Un poquito De salud Y tú No hagas nada Por favor Quédate quieto Con esas urnas Ok Bueno Esta vez nos dieron algo Oh Genial A ver Voy a activarla Solamente cuando estemos aquí A punto de entrar Ok 25 Si nos matan aquí Es por mi Incompetencia Ah Ok Tenemos una buena opción Yo diría que mejor Reduzcamos el daño Tenemos la opción De atacar también Pero Es que Ok Dodge Si él nos ataca Nos jode Total Blinding gas Ay A él Yo quería cambiarle La Ok No importa Vamos A Atacar Ah Sí Podemos atacarla Ella Tiene una bonificación Con este Más 25% De daño Contra los de tipo Stun Yes Yes Ok Solamente nos quedan Tres Si lanzamos En el próximo Ajá En el próximo ataque Uno de Plague grenade Ya estaría lista Me arriesgo con un hue O me voy directamente Con un chop Vamos directamente Con un chop Posibilidad de matarlo Boom Oh no Shit Hubiera ido con él Él tiene cero De dodge Que idiota Ah Bueno Avisa al artillery Boom Él tiene cuatro Ay 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 Ok Tú ¿Tú qué vas a hacer? Tú vas a atacarlo A él Boom Ok Dos Está bien Tú Vas a Hacer Otro Blinding gas No puedo dejar Que él me ataque Por favor Duérmete 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 Shit Shit Ouch Tres Y sangra Claro Ok Vamos a curarnos Vamos a atacar Vamos a hacer un hue De malas No No Ouch Ocho Au Au El me puede matar El me puede matar Ok Cinco Bien Avisa al artillery Boom Ok Ya solamente le quedan tres Por favor No me mates No Ok Y tú Lo vas a atacar A él Boom Oh ya Gracias 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 Y tú Vas a hacer Un Plague grenade Bam Wow Hicimos un crítico Esa liberación de estrés Estuvo genial Ahí Ahora tenemos que hacer Un Chop Boom Oh no Por qué no le pegas Bueno Tenemos que curarlo A él Gracias 10 Qué emoción Ahora tú Boom Genial Ok Vale Esto estuvo súper bien Ahora Tenemos que hacer Un Campamento Pero solamente Con cuatro De comida Nos vamos a dar Vamos a darle A él Accuracy Nos vamos a dar También Una bonificación Contra los de tipo Dos Y Le vamos a dar Más fuerza Que le vamos a dar Más fuerza A él Y Ya No nos queda más Así Ok Con este Él Quita su estrés Pero lo reparte Pero sí Es un buen Trueque Y Terminamos Ahora sí Estamos hechos Monstruos Tenemos Suficiente Comida Yo creo Para terminar El quest Ok Me Me Gasté la plata Casi toda En modificaciones Y en expansiones Y ahora estoy en la inmunda En este quest Pero bueno Esto lo hace también Un poquito más emocionante Aunque no No lo hice A propósito Pero Bueno Funciona Funciona Que lástima Que no tenía Un agua bendita Para quitar Los estados Así como negativos Pero bueno Animo Que creo que Este video Va a quedar Con un poquito De lag Lo siento Mucho Bueno Le vamos a dar A él Entonces Una bonificación De poder Esto le da Más 20% Al daño Y Te voy a cambiar Esta Por esta Bien Con esto Podemos modificar Ya la van a ver En acción Esa habilidad Es excelente A mí me gusta Muchísimo Flashback Porque Si lo causa Lo tiene La posibilidad De moverlo Y esto me fascina Obviamente Por obvias razones Ahora Podemos curarlo A él Bien Ah No sangres Ahora Vamos a atacar A este con chop Boom Oh no 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 Vamos a hacer Un noxious blast Eh O podemos quitar El sangrado Y Ah si Liberar El estrés Muy bien Ouch Ok Eso nos pegó Relativamente duro Ah Uff Cuatro Estos tipos Están pegando duro Vale Vamos a atacarlo A él Boom Bien 12 Él no tiene protección Vamos a seguir Sanando a nuestro amigo Aquí Por favor No sangres Gracias Mi amable Ouch Mmm Cuatro Ouch Ey 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 Repártanme El ataque Por lo menos Mmm Vamos a hacer Noxious blast A él Porque tiene Protección Y no sé Si les había comentado Pero Los ataques De daño Prolongado Les entran Directamente Uh Si Por fin Le dio Ah Waaaa Ah Uh We made a stun Maldito Ok Blablabla Blablabla Sí Sanar Aquí 12 Ah Te amo Más Blight Para ti Envenenote Bien Ocho No 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 Ok Cuatro Ok A él Bueno Está bien Resistimos Stun Maldito No 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 A ver Vamos a sanarlo A él Uh 18 Ok Yo ya me estaba Preocupando Pero no No hay necesidad De preocuparse En este juego Eh Boom Yes 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 Muere Desgraciado Porque me hiciste Crítico Vamos a corrernos Hacia atrás Au Chum Vamos a Atacar Este cuerpo De aquí Chao Cuerpo Ahora Vamos a curar Gracias Por quitarme El sangrado Vamos a Quitarte A ti También Un poquito De debilidad De sangre Y vamos a atacarte A ti Boom Yes 14 Ah Que bonito Ok Wow Vamos a entrar Aquí Directamente Y Vamos a seguir Uh Nos dieron Scout Ok Creo que frene El scout Que pelota No Vamos a seguir No sean curiosos Oh Oh No 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 Estamos sin comida Oh Por favor Que me alcance la comida Por favor Por favor Por favor O que me den Sería también Una opción Empty No 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 vamos a tocar eso No vamos a tocar eso Fuerza mental Y vamos a entrar a esta batalla O sea Estamos en la inunda Oh No 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 Nos van a matar Nos van a matar Nos van a matar Ok Ya Hárate Vuelve a tus cabales Uff No tenemos Que nos dan estrés A todo lado Ok Avisa al artillerio Por favor Mata uno Ok No Funcionó Como yo quería Pero A ver Vamos a Tenemos 73% En cada uno En cada uno De los dos No hace ninguna diferencia Pero si Él se mueve Para adelante Ay Perfecto 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 Muchas gracias Ahora vamos a hacer Blinding gas Boom A dormir A dormir Yeah Que lindo Que lindo Ouch Tres No sangres Oh mierda Ok Vamos a atacarlo Ah Ok Él tiene dodge Dos Por favor Por favor Que te caiga este golpe Por favor Por favor Oh no ¿Por qué? Ah Tengo que seguir Atacando con Artillery Ok A ella solamente Le queda cuatro puntos No 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 Es tres No 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 Perra Ok Vamos a atacarlo A él Boom Oh no 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 Estos hijos De puta Voy a hacer Un hue Boom Yes Ok 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 No está todo Perdido todavía Vamos Por favor Envenénense Oh no Duérmanse Es la cosa Está maldita Todavía Sigue viva Ahora sí Muérete No Ah Gracias Gracias Ocultista Ouch Wow Ocho Desgraciado Boom Ahora necesito Que me sanes A mí Gracias Yes Yes Y Me voy a dar Esta bonificación Aunque es un poco Estúpido Porque también Me doy Una penalización Pero por lo menos Esto me hace muchísimo Más fuerte Vamos a sanarte Ah 14 Te amo Ocultista Y Muérete Boom Oh yeah Chao Uff Uff Wow Wow What Ok La batalla Estuvo difícil Pero para eso También nos dieron Súper buenos Trinkets Bueno No sé si está Súper bueno Pero por lo menos Nos da Dodge Nos tenemos Deeds Esmeraldas Ok Vamos a cogerlo Todo Y completamos Ay bien Vamos a Continuar con la aventura Solamente para abrir Este cofrecito Que está por aquí Y Bien Ok Completamos Nos vamos Nos vamos Nos vamos No quiero arriesgar Tener más estrés Y más de todo Oh Yes Wow Ok Coleccionamos Colectamos Muchos Heirlooms Y estoy Súper feliz Súper feliz Súper feliz O sea Él ya está Nivel 1 Oh no Estás en nivel 3 Corbón Oh no Ok Esto tenemos Que quitarlo Hemofilia también Last gasp Este es muchísimo Mejor Nos da rapidez Y la vitalidad Está inferior A 50% Todo este Wow Este es genial Porque con este primer turno Podemos sanar Si alguno está así Medio en la inmunda Yes Ok Esto es súper bien Súper bien Bueno chicos Vamos a dejar aquí entonces El final de este episodio Espero que les haya gustado Y si les gustó Pues denle un like Grandototote Y además Suscríbanse a mi canal Voy a estar subiendo Videos cada semana Les mando un saludo gigante Cuídense Chao Chao